¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Señoras, señores, esto es Croacia contra Uruguay. Amigas, amigos, los saluda Mariano Kloss. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia. Fernando Niembro. Un saludo a todos. ¿Cómo estás, Mariano? ¡Qué felicidad! ¡Qué expectativa! Un encuentro trascendente tenemos en pocos minutos. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. A continuación, escuchamos el otro himno. ¡Gracias! 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 Y bien, amigos, veamos cómo forman los equipos. ¡Gracias! 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 Y bien amigos, suena el silbato Lo voy a apurar un poco, Niembro Para usted, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Eso es fácil de responder, Mariano Luis Suárez, sin ninguna duda El enorme goleador uruguayo Es el ejemplo perfecto del delantero moderno Potente, ágil, directo, letal Baja hasta la posición del 10 para distribuir Y se mete entre los defensores para quedar mano a mano Es uno de los jugadores más difíciles de marcar Coincido con usted, Niembro Si anda derechito, que se prepara el arquero rival Luis Suárez Perisic Kovacic Intentan volver a empezar la jugada Modric Serna Gran corrida por la derecha Buscará el centro Modric No puede hacerla llegar a sus delanteros Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Luis Suárez Está bien ubicado para encarar Les faltó un poquito de precisión Pero la intención fue muy buena Abre muy bien la defensa con este pase Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase Ese fue un pase espectacular Qué forma de desperdiciarlo Álvaro Pereira Abre el juego con el pelotazo Perisic Un comienzo prometedor señores Ojalá puedan mantener este ritmo Una entrada dura El árbitro da tiro libre Bueno Parece que se salvó de la amarilla El árbitro le está hablando Así desperdicia la chance Con ese centro imprecisa Pereira La tira hacia adelante Pelotazo hacia adelante Kovacic La juega profunda Carlos Sánchez Revienta el balón La pelota es del arquero señores Rakitic Tira un pase largo al vacío La defensa está bien plantada No fue mala la idea Pero no llegó nadie Rakitic Pase largo al hueco Atención que ya le pegó Pasó besando el palo derecho Gran disparo Muy bien colocado Le faltó justeza para convertir Pelotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Salió Y es saque lateral Lindo pelotazo largo por afuera No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea Era buena Serna Rakitic Seguimos sin goles por el momento Perisic Esto es saque de banda Gran jugada Arevalo Ríos La saca hacia adelante Va solo Kovacic Recupera la pelota Rakitic Se viene con todo Es un pase que rompe la defensa Tira un pase largo hacia adelante Arevalo Ríos Busca profundo al delantero Interceptó Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Rakitic A los largos por arriba Rakitic No puede hacerla llegar a sus delanteros Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo La juega hacia un costado Es un partidazo amigos Kovacic Gran pase a través de la defensa Buen trabajo defensivo No los dejan avanzar Labra al sector izquierdo Buen pase Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Mandzukic Serna Modric Aquí se terminan Los primeros 45 minutos La historia nos dice Que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo tiempo Lleguen los goles La historia nos dice 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 Comienza la segunda parte de este encuentro Croacia estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no pudo romper el empate Y si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar un papel importante Ahora, si mantiene su nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo A ver quién va La juega hacia adelante Abre la defensa con un pase entre líneas Controla la pelota, atención con esta Cerna Modric Cavani Abre el juego por la izquierda Luis Suárez Comanda el ataque por el sector izquierdo El arquero la mata lejos Álvaro Pereira Gran pase Uruguay Está buscando otros caminos para llegar al arco rival Por cómo están parados los extremos Parece que pretenden más llegadas por afuera, ¿no? Exacto, Mariano Buscan jugar bien pegado a la raya Veremos cómo resulta Bien jugada hacia la esquina Manda la pelota hacia adelante Traba Presiona Y recupera el balón Lo bajó Eso me pareció falta Sí, señor Infracción Amarilla, dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto, me parece Carlos Sánchez La tira lejos de su campo Rakitic No puede moverse con libertad Está muy marcado Están cortando el problema de raíz Saben que es el conductor del equipo Casi todo el juego pasa por él Modric Cortó el balón Consiguen despejar Alón hace atrás y a volver a empezar A ver si nos regalan algún golcito, muchachos Todavía hay tiempo Kovacic Recibe solo Atención La juega corta para asegurarla Elota en diagonal Gana arriba y cabecea Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Con la cantidad de jugadores Que metieron dentro del área Estaba clarísimo Que querían hacer el gol Sí o sí Godín Godín Pilotazo largo Badeli Corluka Kovacic Labra el sector izquierdo Buen pase Busca un compañero Mandzukic Se muestra y la recibe Abre muy bien la defensa con este pase Excelente pase Excelente pase Y el disparo fue bueno Qué peligrosos pueden resultar estos pases Largos en profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Adelanta bien el balón Sigue avanzando Perisic Saca el pilotazo largo Godín La juega hacia arriba Corluka La gana limpiamente Badeli Hace una corrida bárbara Por la derecha Atención Muy bien jugada esa pelota Godín Pase largo al hueco Pelota rechazada por el defensor Esto es saque de banda Hay movimiento en el banco de suplentes Me parece que se viene un cambio Kovacic Kovacic Busca los delanteros con un pelotazo Van despejando el centro Esto será saque lateral Así lo ven Hizo los ejercicios de calentamiento pre-competitivo Y ya están listos para entrar Se viene la modificación Pireira La saca larga hacia afuera Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Kovacic Busca el delantero A ver si lo encuentra Muy buenos pases Esperemos que lo puedan aprovechar Así va Tiene una gran chance Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la sacaron justo La juega profunda Hernández Le pegó nomás Así definió Allí está el gol amigos Qué alegría la de estos muchachos Van por delante en el marcador Imposible fallar algo así O no Niembro Sabiendo cómo le pega este muchacho Regalarle espacios es un suicidio Marcaron mal esta vez Y lo terminan lamentando A ver Para meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador preparándose para entrar Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Veremos Si este es el gol que define las cosas Modric Qué gran partido estamos viendo Cuántos pases van El árbitro consulta su cronómetro Y es el final Defendieron todas bien salvo una Y les costó muy caro Pero el problema han sido Me parece los delanteros Que no fueron capaces de marcar En ninguna de las situaciones que generaron El conjunto rival insistió atacando por el centro Y a los defensores les costó horrores contenerlos Algo que van a tener que corregir Si quieren evitar más derrotas como esta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video